Los montes son lugares apacibles lugares en los que podemos llegar a conectarnos directamente con la naturaleza. Ellos nos permiten disfrutar del silencio respirar aire puro y fresco y sentir que nos desprendemos aunque sea por un tiempo de ese materialismo urbano que nos rodea. Es verdad que son hermosos los montes y es mucho más lindo pasar un día en ellos en compañía de buenos amigos. Pero la situación cambia completamente si al finalizar el día decidimos permanecer en ellos porque evidentemente no es lo mismo un monte de día iluminado por un sol radiante que un monte de noche cuando las penumbras se apoderan del lugar. Esto lo saben muy bien los amigos anduceros que unos 25 años atrás decidieron ir al Paso de las Piedras un pequeño paraje ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Paysandú. Ellos vivieron allí un día inolvidable pero su decisión de permanecer en aquel sitio más allá de la caída de los rayos del sol no fue la idea más acertada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay que confundirse porque el paso de las piedras hay una pila, casi uno en cada departamento del litoral. El paso de las piedras que vio pasar esta historia es un balneario chiquito y lindo que hay a orillas del arroyo San Francisco, a poquitos kilómetros de Paysandú. Esto es acá, ahora actualmente es un balneario. En época de verano la gente viene a tomar un poco de aire. ¿Cuánto queda la ciudad de Paysandú más o menos? Debe estar a unos 4 kilómetros de la ciudad más o menos. ¿Cómo se llama este lugar? Paso de las piedras. Creo que antiguamente acá pasaban los carruajes. Era un lugar de paso, por eso mismo se llama así. Ese fue el lugar que eligieron Sandalio y el amigo de él, Félix, para ir a pescar una tarde. Fue una tarde normal en la cual unos jóvenes vienen y se ponen a pescar en el borde de un arroyo. Y bueno, a nosotros en particular no. Nos gustó la idea de seguir en eso, de estar pescando. Y nos gustó el lugar, la tranquilidad. Y nos dijimos uno a otro, ¿qué tal si nos quedamos? Y bueno. Eligieron un sitio lindo de verdad, guardiando el arroyo, monte adentro. Tan adentro que hay partes que hay que pasar de panza entre las ramas y los árboles nativos. Así que antes de que cayera el último rayo del sol, juntaron toda la leña que pudieron. Estos muchachos no eran muy baqueanos, eran más bien muchachos urbanos, que querían vivir una experiencia diferente, excitante. Y vaya si la tuvieron. Para empezar, calcularon mal el frío que se puede sentir en el campo en una noche de otoño. Se puso frío, 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 frío. Yo diría que el protagonista fue el frío. Hicimos una fogata ahí. Era otoño y bueno, tratamos de pasar la noche lo mejor posible. Era tanta la oscuridad que había alrededor que no nos animábamos a salir. Así que la cuestión era pasar la noche como pudieran. Se les ocurrió turnarse para contarse historias. Y parece que el amigo Félix tenía un talento especial para inventar historias sangrientas y truculentas. Que nos ayudaban mucho a que el pobre sandalio se calmara un poco y dejara de sentir cada ruidito como si fuera una amenaza. El monte es fascinante. Tiene un mundo, un mundo interior que establece como un diálogo con la persona. Te rodea y en cierta forma te atrapa. Y de noche todavía mejor, ¿no? Y de noche más. A eso de las tres, los dos se callaron para escuchar. Eran caballos a galope. Los cascos de caballos como que se acercaban al lugar. Y ahí nos asustamos un poco. Apagaron el fuego de apuro creyendo que a lo mejor sería el dueño del campo que venía a echarlos de su propiedad. Y ahí sí que la negrura del monte los devoró. Tanto como el frío que le escalaba los huesos y casi tanto como el susto. Después fueron los pasos. Lentos, lentos, pero firmes, pisando la enramada del monte. Al ratito pararon. Esperábamos, esperábamos, no sé, pero debábamos esperar como media hora más o menos. Después, se parecía que se alejaban. Estos dos amigos estaban muy asustados por los ruidos que escuchaban en la oscuridad de la noche. Así que decidieron abandonar el lugar inmediatamente y volver a la ciudad. Pero ellos no saldrían de aquel monte tan fácilmente. Cuando nos acercamos, miramos así los dos y vimos algo medio raro. En la penumbra, así, entre el follaje, entre la vegetación, las raíces, todo. Y yo veía algo raro ahí. Vio clarito la silla de ruedas al borde del arroyo. La figura sentada. El tejido de punto en la falda. Las agujas entre los dedos afilados. Y la cara arrugada de mujer vieja. Fue la cara, o más bien la mirada, lo que los hizo escapar a los tropezones. Ahora estos dos amigos estaban verdaderamente aterrados. Los dos habían visto lo mismo, algo que no debería estar en aquel monte aquellas horas de la noche. Pero no todo quedó allí, ya que pocos días después descubrirían la verdadera historia de aquella anciana. Después, este, habrá pasado una semana más o menos, nos volvimos a encontrar y... Y mi amigo vino y empezó a relatar toda una historia. Dice, ¿te acordás? Dice lo que vimos, dice a Yanni. Dice, yo le conté lo que habíamos... Habíamos visto a mi madre, dice. Y él me había dicho que él había estado viviendo acá, cuando él era chico. Entonces la madre conocía, vamos a decir, la historia del lugar acá, de las familias que han vivido. Y le dijo a él, dice, ¿no sabes? Dice que ahí se ahogó, dice una anciana, que iba a tejer al borde del arroyo. Dice, se cayó un día y se ahogó. Entonces, cuando él me contó eso, en ese momento yo me sorprendí y sentí un poco de temor también. Dicen que ya hace añares que aquella mujer cayó al arroyo donde solía ir a tejer. Un movimiento mal calculado, seguro. Una rueda de la silla que se hunde en el barro. Y una mujer vieja que quedó para siempre tejiendo una bufanda eterna. A lo mejor es uno de esos lugares donde el tiempo se vuelve loco. Un cruce de caminos del tiempo del sueño, como dicen. O un accidente, no más. Un poco claro, que costó una vida humana. O a lo mejor es algo todavía mucho más simple, aunque nuestra mentalidad no lo puede entender. Una mujer vieja, que hasta el día de hoy sigue queriendo tejer tranquila en el lugar que amó, al costado del arroyo, en el paso de las piedras. Al parecer, estos dos amigos no fueron los únicos que vieron esta aparición. Algunas personas del departamento de Paisandú hasta el día de hoy aseguran que esta anciana siga apareciendo en el paso de las piedras, siempre en su silla de ruedas y al borde del arroyo San Francisco. En Uruguay y en el mundo entero, los montes son escenario de una cantidad de historias y leyendas. Algunas de ellas, como la que acabamos de ver, verdaderamente escalofriantes. Todo esto nos demuestra que algunas veces, estas situaciones extrañas, tienen lugar en los lugares más tranquilos. Donde uno menos esperaría encontrarse con lo sobrenatural. Sin embargo, allí, entre los árboles y oculto bajo el manto oscuro de la noche, el terror se esconde y espera sentado a las voces anónimas. Con el tercer libro de voces anónimas, el terror llegará a tus manos. Cangéalo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia.